Durante el año pasado, el grupo financiero BBVA de México tuvo utilidades por 42 mil 860 millones de pesos, lo que representa una caída del 24.8% a tasa anual, una baja que no había registrado desde la crisis del 94 cuando el Banco de Origen Español se fusionó con Bancomer en nuestro país. El director general de BBVA Bancomer, Eduardo Ozuna, en México reconoció que los resultados del 2020 fueron impactados principalmente por el incremento de las reservas preventivas hechas en el otorgamiento y de los planes de apoyo que llevaron a que durante seis meses dejaran de recibir pagos de los clientes en los diferentes créditos que tenían contratados.